Pues vamos, listo ¿Sí? Sí, sí ¿Cuándo estás? Mira, ahora apuesta más, ¿eh? Ahora descansado Está grabando frente a mí Ah, pues es esto, sí Por aquí pasé Sí, estoy haciendo a la inversa Yo venía Vale, vale A ver, a ver Vamos, vamos Venga, venga Hostia, como puta Oh Oh Es como Es que al revés Me habíamos perdido ¿Qué, qué, qué? Apuesta No hemos llegado Es que te grabo ¡Uy! Los dos He seguido, he seguido Hay que hacer lo que hace Raki Venga, va Venga, va ¿Qué, qué, qué? ¿Condo? ¿Estás grabando? No Ok Un coneiller ¿Estás allá, no? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? Una y otra No, no, no No, no No, 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 ¡Voilá! ¡La mitad, ¿no? Mejor estará Hay que volver a cruzar ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hostia, qué asco mío! ¡Hostia! ¡Muerto! ¡Oy, oy! Por ahí, por ahí Tira, tira Por ahí, ¿no? Ahí te unes Esos son de arena, movilizas Algo oscuro ¡Mierda! Bueno, dos caminos Por aquí Super, super lleno de piedras O por aquí Camino igual que este Este, ¿no? ¿Este? ¿No? ¡Muerto! 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 ¡Aquí lo dijo nadie, eh! Pues está verde, tío ¡Venga! ¡Venga, venga! Mua... ¡Sí! ¡Me has ers! Se ha sido difícil, ¿sabes? Se ha sido difícil, ¿sabes? Se puede poner, ¿no? Se penetraba así. Lo máximo. Y conduce ella. ¿Cómo que? Jajajaja.